¡Hola! 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 Serás Perón para ser de las que te recuerdo en mi vista ¡Ya lo he visto! ¡Melodía! ¡Besos! 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 ¿Te gustó la melodía? Sí ¿Cómo te llamas? Jidit ¡Wow! ¿Dónde vienes? De mi casa ¡Ay, payasito! Ven al contrato de mi carro ¿Dónde vienes? El chico, ¡qué oso! Bueno, está bien el chico ¿Entonces te llamas? Jidit ¿Cómo dice la raza? Jidit Oh, ya, dime, no me enojo ¿Cómo te llamas? Jidit Ok Bueno, Jidit, ¿qué te llamas? Jidit Ah, ok Oye, me quedé bien porque hasta que yo empecé con el show Ella está bien prendida Qui está bien animada ¿Qué le haces? Señora, voy a sacar el talco, este Con el rojo... En Nonize me quedé bien Jidit Jidit te llamas verdad Jidit no estoy en peligro es algo serio Elena Yudit 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 ¿Cómo se llamó la poesía? ¿Cómo se llamó la poesía? Judith Judith, sinceramente Sin echar mentiras ¿Te gustó la poesía? ¿Sí? Judith, mírame que esté bien Dedícame una canción No me la cantes, dime un número En la LAP traigo tres canciones La 1, la 2 o la 3 ¿Cuál me dedicas? La 2 Con cariño para mí Échame la 2 Rata inmunda Animal rastreno Escoria de la vida A defección mal hecho Ya, güey, quítala Ya la escuché, güey Te pusiste de acuerdo con el DJ Güey, te voy a cantar otra canción Con cariño ¿Va a picar los ojos? Vengo a decirle al latero Me supo a dar Que venda tarrales Ya la voy a tablar ¡El beso verde!